De nada vale seguir hablando, si vamos a estar dando vueltas en lo mismo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Incluso dudo hasta de sus capacidades como periodista, porque la verdad, si surgiera algo, pues entonces ustedes me preguntan. Pero ya la verdad que se molestan si uno no para. Julián Gil no quiere que ya le pregunten sobre Marjorie de Sousa. Sin lugar a dudas, un tema que no se podrá desprender el histrión es precisamente el que incluye a la actriz de origen venezolano. Y es que como sabemos, hace ya más de cuatro años procrearon al pequeño Matías. A quien por cierto el actor continúa sin poder ver desde hace ya un tiempo. Es precisamente por la poderosa razón que Gil fue cuestionado sobre la madre de su hijo. Situación que tal parece le incomoda. Yo creo que ya las preguntas ya están de más. Yo creo que ya la verdad es que están de más. Enseguida se dio el tiempo para aconsejar a la prensa, pues asegura que ya no saben ni qué más preguntar. Yo creo que ya deberíamos empezar a cerrar el tema, porque ya ni siquiera ustedes, ni siquiera ustedes ya saben qué preguntar acerca del tema. O sea, ya no saben. El histrión aseguró que esas preguntas ya deben de omitirse, pues cree que lo mejor es dejar ya a la madre de su hijo igual que sea feliz. Yo creo que ya es tiempo de dejar a Marjorie también que viva, a mí vivir, que el niño crezca y ya cuando hayan noticias nuevas ya le iremos diciendo. De manera tajante, Julián descalificó el trabajo de los periodistas, pues no hay algo nuevo de qué hablar. Incluso dudo hasta de sus capacidades como periodista, porque la verdad si surgiera algo, pues entonces ustedes me preguntan, pero ya la verdad que se molestan si uno no para. Durante el encuentro con la prensa, el actor comentó que algunas preguntas son malintencionadas, situación a la que ya no desea prestarle interés. Con notable poca paciencia, el galán de los melodramas aseguró que los medios bien saben lo que sucede como para andar ahondando en los mismos temas. Ustedes saben lo que pasó, ustedes saben lo que está pasando y lo que va a pasar, entonces esperemos que el tiempo decida, ¿no? Y hablamos de aquí a unos años porque... Finalmente dejó claro que no tiene sentido hablar si se dará vuelta al mismo tema. De nada vale seguir hablando si vamos a estar dando vuelta en lo mismo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.